No me dejes aquí Sintiéndome así Me quiero quitar la piel Y deja de sentir Tirado en mi cama Llorando mis penas Mi cara repleta en tristeza Quisiera verte volver Quisiera verte otra vez Quisiera hacerte saber Que no me siento ¿Por qué? No me dejes aquí Sintiéndome así Me dejaste caer Sobre una nube gris Semáforo en verde La lluvia quemaba Mi cara repleta en tristeza Quisiera verte volver Quisiera verte otra vez Quisiera hacerte saber Que no me siento muy bien Quisiera verte se volver Quisiera verte otra vez Quisiera saber Quisiera saber Que no me siento Como bien Quisiera 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 Quisiera